En fin, está con nosotros Martín Orozco, que es el gobernador de Aguascalientes. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Oiga, pues, día histórico ayer con el reporte de las muertes y los contagios. Nunca habíamos contado tantos. Está la discusión de que no es por las últimas 24 horas, sino que son casos acumulados. En el fondo, gobernador, mi primera pregunta sería, ¿Hemos domado la curva? ¿Hemos tomado las decisiones correctas en estas semanas frente a una pandemia de estas magnitudes, gobernador? Bueno, la verdad es que la curva nunca se ha domado. Y la pandemia siempre nos dijeron que era exponencial. O sea, si bien no ha sido así como al inicio las proyecciones que teníamos, Nacho, pues, de todo, nos ha ido a la alza. Yo sigo insistiendo mucho en lo que hablo en lo local. La verdad es que también hay que entender que ha sido una estrategia estatal, que no había una estrategia, al final, marcada por el gobierno federal, sino que cada estado hemos tenido nuestra estrategia. Y la verdad es que, pues, de la federación recibimos datos, pero ningún lineamiento general. Y lo que he insistido aquí, Nacho, es, perfecto, puede haber más contagios. Y claro que los hay también al momento de que hay una nueva normalidad, va a haber más. El tema es el estar seguros de que tienen la capacidad de la atención médica. Eso es fundamental. Eso, eso es fundamental, sí. O sea, esa es la clave. Pues usted lo puso, en realidad, al principio de todo eso, usted lo puso a discusión, ¿no? La verdad, con la expresión que de repente usted ahí como matizó. Pero tiene razón, porque dice, a ver, la realidad sanitaria, de infraestructura sanitaria de cada estado es muy particular como para, digamos, recibir de otros estados. Pero, a ver, entonces, más concretamente, mi pregunta, gobernador. Es sentido común, o usted corríjame, ¿por qué si estamos en un momento tan delicado, comenzamos la apertura? ¿Por qué si estamos en un momento tan delicado, llega esta semaforización, que entiendo que es por regiones, que cada región tiene su propia realidad, tiene su propia, digamos, dinámica de contagio y dinámica sanitaria? ¿Pero por qué abrir, gobernador? Sí, es que, insisto, aquellos no deberían de abrir a aquellos que no tienen la capacidad hospitalaria. Así de fácil. O sea, porque los contagios van a subir, van a seguir subiendo. Existe la movilidad, van a subir, van a seguir. Si el 10 de mayo hubo una movilidad, pues el contagio luego se da a las dos siguientes semanas. Si ahora va a haber movilidad a partir de esta semana, o la hay más, pues vamos a tener más contagios en las próximas dos semanas. Porque es normal, es un virus que se contagia al moverte. Entonces, al tener el contacto, no abrir, sí, no abrir a aquellos que no tienen la capacidad hospitalaria para atender. Exacto, eso es clave. Y cada gobernador debe entenderlo. Gobernador, ayer hablé con su colega de Tamaulipas y hablábamos acerca de cómo les están transfiriendo a los estados las responsabilidades, cómo el gobierno federal llama a una responsabilidad compartida, cómo ustedes han estado reclamando abandono, que no ha habido una reunión con el gobernador, perdón, con el presidente de México, gobernadores como el de Tamaulipas, Nuevo León, el propio de Coahuila, decía el de Michoacán, también estamos esperando una reunión con el gobierno federal, particularmente con el presidente, y no lo tenemos ni siquiera los recursos para enfrentarlo. ¿Cuál es su posición, gobernador? La misma, o sea, en realidad la pandemia la hemos enfrentado los gobernadores con un peso, ni con un peso, con algún peso extra. Todo ha sido de los proyectos, de los presupuestos estatales, tenemos que modificar, sin duda todos tenemos que ir a nuestro Congreso a modificar lo que resta del año, y todo ha sido nuestro. Y ahora viene el otro virus, que luego también tienes que equilibrar, Nacho, de salir con el alza de contagios por el otro virus, que es la economía. Entonces tienes que buscar un equilibrio en base a tu capacidad, a tu capacidad hospitalaria. Pero no, igualito que mi compañero de Tamaulipas, sin un peso, nosotros solos, sin comunicación, solo con videoconferencias, que la verdad, con todo respeto, no nos dan mucho, y sobre todo con falta de estrategia general. Y entiendo, pues bueno, que ya cada estado la tenemos, tenemos la responsabilidad, pero que no olviden que también saludar a la responsabilidad federal, para que al rato, en el recuento de los hechos, no vayan a decir, los gobernadores, bueno, podríamos nosotros decir, ¿y qué hizo la federación? Y a su punto de vista, ¿qué hizo la federación? ¿Nada? No ha hecho nada, no, nada. En la pandemia, nada, nada. O sea, no sé que te diga alguno de los estados que no se iban a hablar, gobernadores, que no se iban a hablar, por lo que sea, ¿qué les ha ayudado? Porque estaría peor que algunos que hablamos y dijera, no les ha dado nada, y a ellos sí, pero me parece que en cortito, con amigos gobernadores, a nadie nos ha dado nada. Finalmente, gobernador, un comentario muy breve, si es posible, vio lo que pasó en Jalisco, en Islahuacan, con este trabajador de la construcción, que no llevaba cubrebocas, según versiones de testigos, que fue llevado por policías, que fue golpeado y apareció muerto. Abuso policíaco en medio de esta pandemia, gobernador, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, todos debemos de tener la tranquilidad, cuidarnos, por el origen del tema del cubrebocas, es un autocuidado importantísimo, y tampoco el abuso en ningún momento se justifica. ¿Está tomando usted medidas para prevenir esto en Aguascalientes? Sí, la verdad es que tenemos un gran estado, la sociedad me ha ayudado muchísimo, de pronto esta semana se me ha relajado y tengo que estar insistiendo en que la pandemia es responsabilidad de todos, autocuidado, pero la verdad es que tengo una sociedad, un sector salud muy, muy importante. Bueno, seguimos pendientes, gobernador, gracias. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.